Queremos invitar a todos nuestros televidentes a que nos hagan sus consultas a través del 23, 20, 40 del 23. El tema en esta primera película es la quimioterapia con el conocido Mauro, él es el responsable del centro de quimioterapia, hace que el irendo, Mauro Cuárez. Estamos hablando sobre esto y ya que lo mencionamos, el tema de quimioterapia, incluso en la quimioterapia, pero ¿cómo seguimos con ustedes, para todas estas personas que están recibiendo o van a recibir un tema de quimioterapia? Estaban buscando una cosa, ustedes que eran fundamentales pedir una buena cantidad de agua. ¿Por qué es importante el agua cuando alguna persona está siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia? Bueno, lo que sucede en la quimioterapia, como también se les mencioné, es el vital del tóxico. ¿Qué sucede cuando yo administro quimioterapia hoy en día, el paciente no ingiere mucho líquido? Es la medicina, que es el citostático, que está presente mucho tiempo en el organismo. Obviamente, comienza a hacer el daño a nivel renal, estomacal, páncreas, riñón, corazón también puede hacer daño a nivel cerebral también. Pero si un paciente consume bastante líquido, eso rápidamente uno elimina. Es mucho más ventajoso, o más más líquido. Obviamente, el daño renal, daño hepático, daño a nivel del estómago, es mucho menos. También incluye que es de las pacientes. Hay algunos pacientes a los más de 60 años, tienen la dificultad de eliminar, que es de orina. Entonces, hay niños, hay jóvenes, que toman más líquidos, que eliminan más rápido, porque metaboliza mucho más mal. Es muchísimo importante el consumo de líquidos. Cuanto más líquidos, es menos el efecto de la quimioterapia. La quimioterapia haga su trabajo en usar células malignas y con las mismas se refiere del organismo. Si no hay una muquesta de agua, va a mantener mucho tiempo en el organismo, que le viene el daño. Justamente, justamente por eso hace más daño otros órganos de aquí, o sea, porque aquí me trata 45 minutos, o sea, 45 minutos ya está en contacto con las células malas. Después, hay que eliminarlo rápidamente. No es bueno de que una droga o un cirustrático esté más presente en el organismo, sino al contrario. Hay que eliminarlo más rápido. Bien, tenemos una llamada telefónica, el licenciado Mauro. Muy buenas tardes, bienvenida a un consultorio en casa. ¿Cuál es tu consulta? ¿Aló? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. para nuestra vida mejor, para la eficiencia de salud, y por su ciencia después de su tratamiento de retinotoraje. Y bueno, los pacientes están recibiendo retinotoraje. Aquí por nuestra humanidad, lo estamos viendo por aquí hoy. Gracias. Hemos entendido un poco la pregunta. Si también la tenemos sin niñas, ¿podría volver a repetir realmente? ¿Cuáles son las consecuencias de la quimioterapia? Podría haber dicho, ¿cuáles son las consecuencias de la quimioterapia? Depende. Las consecuencias no son como eso. Básicamente depende de la quimioterapia, depende del estado de salud del paciente. Por ejemplo, hay quimioterapias, las secuencias que están, como les decía, pueden ser citotóxicos, por ejemplo, a nivel cardíaca, a nivel renal, a nivel estomacal, a nivel cerebral. Hay quimioterapias muy dañinas, muy tóxicas. Lo repito, uno cuando no consume más líquido, nos puede hacer daño renal. En vez que yo me curo en la enfermedad cáncer, me voy acertando a nivel renal. Pero eso es tiempo cuando uno no ingiere más líquido, o cuando uno ingiere bastante líquido, no se obtiene eso generalmente. Igualito puede suceder a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. No hay razón. Son quimioterapias. Ya que puede hacer daño a nivel colación, porque eso no elimina líquido. Ni que le hagan a nivel subir. Ya que vale.